Hablamos de la red de malnates venezolanos detenidos, atención, por blanqueo y desvío de 7 millones a España tras un pelotazo con Pérez de Esa. Pues es que donde hay ladrones, donde hay asesinos y donde hay dictadores, generalmente el dinero desaparece. Qué curioso, ¿no? Es que, a ver, yo siempre digo que en mi otra vida me dediqué al mundo de la finanza y en este caso a las finanzas internacionales. ¿Cómo puede venir una transferencia de 7 o 8 millones de dólares de barbados a un banco español? Pero no se dan ustedes cuenta que automáticamente las autoridades financieras españolas dicen el origen. Miren, el negocio, lo difícil es lo siguiente. Cuando se van a hacer estas operaciones de blanqueo de capitales, lo más importante es conseguir que un banco erradicado en Europa, en la Europa occidental, en esta Europa, digamos, que estamos en la Unión Europea, que un banco te acepte los fondos. Y lo primero que te pregunta el banco es el origen de los fondos. Claro, estos señores de PDVSA, uno mandaba 2 millones, el otro 7 millones, el otro millones, uno de Panamá, otro de Barbados, otro de Belice, otro de... En fin, todo eso automáticamente está controlado. Porque además Estados Unidos, estamos hablando del año 2016, 2018, cuando todavía Estados Unidos no era amigo de Maduro, no era amigo de Maduro. Claro, el sistema de transferencias internacionales es el SWIFT, pero es que el SWIFT es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no va a controlar Estados Unidos todos esos movimientos de capitales de 8 millones, 20 millones, 15 millones y tal? Y luego, no, es que se compraban coches de lujo deportivo y se vendían por el doble. Pero vamos a ver, es que no se dan cuenta que cuando a usted la hacienda, cualquier hacienda europea, no solamente la española, cuando usted se va a comprar un Ferrari, tenga usted por seguro que la hacienda española dice quién ha comprado ese Ferrari. Y automáticamente le están haciendo una inspección. Es que es así, es como el que se compra un chalé en el sitio más caro de España. Es que automáticamente la hacienda te toma la matrícula, es decir, el origen de los fondos. Y el origen de los fondos es qué banco, de dónde, qué banco origen viene. Y entonces, toda la pelea del lavado de dinero es que un banco europeo, que ya ni siquiera Suiza lo acepta, que un banco europeo te acepte la transferencia. Y que luego esa transferencia de ese banco europeo te llegue a España, a Italia, a Portugal. Porque entonces el responsable del blanqueo de capitales es el banco europeo que te lo ha aceptado. Por eso los bancos europeos, cuando se hacen las transferencias, te traban el dinero. Lo traban y te lo congelan. Entonces, como en aquella época, 2016-2018, todavía no estaban tan eso, pues había esa libertad de movimiento y eso es lo que han aprovechado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que han tardado muy poco en sacar ya los papeles y en crear las imputaciones. Ha sido facilísimo.